Mi nombre es Daycele Eva Ruiz, soy de Tabasco, tengo tres hijos, profesionales, soy ama de casa, yo no sabía que la violencia familiar estaba en mi casa. Yo invito a todas las mujeres que no nos quedemos callados y que nos unamos para decir ya no a la violencia.